Música Uno y dos, sopita y arroz, pimiento, pimientón Que pica y que rasca y que toca la guitarra, que sí y que no Que caiga un chaparrón, pues no va a caer chaparrones Estamos en el veranillo del membrillo y hace calorina Oye, has visto Jota, qué pedazo de columpio, qué categoría La madre, no había visto una cosa más cómoda y más grande Mira, mira, qué pedazo de invento Por atrás, mira la articulación, el protubernio que tiene aquí Y raca, y raca, jopeta, pa' montar to' la familia ahí ¿Qué? Mi categoría Bueno, a ver, a ver dónde estamos Si esa señora nos ubica ¿Dónde hemos caído? ¿Dónde nuestros huesos han dado a parar? Señora, muy buena ¿Dónde estamos exactamente? A ver, explíquelo usted aquí ¿Dónde estamos? En la barriada del Tejal, ¿no? El Tejal El Tejar El Tejar, con R El Tejar, de Texas Ahí va ¿Y eso de qué viene? ¿Por qué se le llama así? No sé ¿Y aquí en la plaza esta tiene nombre? Sí, que habrá un nombre ¿Y esa iglesia? Esa es la parroquia de Jesús Liberador ¿Del barrio? Sí Esta es lo mismo que la de Caballeros Vale Y aquí está una barriada popular, ¿no? Claro, esto es una barriada De toda la vida De toda la vida ¿Y él cómo se ha criado? Esto estupendamente Es el rey de la casa, ¿no? Este es un rey de la casa ¿Lleva al mando de la tele también? ¿Lo tiene él? Sí, el mando de la tele ¿Qué? ¿Perro, perra? Perro, perro Perro A este le podíamos liar Con nuestra amiga Bertina Que está en Puerto Real ¿Tiene novia? Él No tiene Ni ha conocido, ¿no? Hembra Así vive más tranquilo Está acapado La criatura Qué pena de ir Bueno, así está más tranquilo Tenía un tumor en el testículo Además, o sea, que acortaste por lo sano Fuera Y ya la criatura está tranquila, ¿no? No, no se pone Y no se pone malito Malito Ni huele lo que no debe Ni ya está tranquilo Mira Con su rabito El rabito lo tiene tieso Ya ves Estando castrado Pero el rabito se mantiene La criatura Son más felices Dice A lo mejor A lo mejor Nosotros Éramos también más felices No sé Con un huevo menos O con un par de ellos Caballero Cómo se suda, oye Está sudando Cómo vamos El veranillo ha venido, ¿eh? La Virgen Pero tú qué has hecho Qué trabajo has hecho tan duro Que estás puesta a sudar Y Cámonales Y dando con un martillo, ¿no? Bueno Que tenga buen Buen trabajito Y buena paga Bueno, a ver Alimentación en los jardines A la paz de Dios A la paz de Dios Pues eso Entonces pues ya está Muy buena Muy buena ¿Qué tal? ¿Cómo? Amor Ya ha dicho algo de Jerez El del mono de Jerez Vale Caballero, ¿qué tal? Hasta luego ¿Cómo estamos? Hola, bien Ahora mismo entré para acá a la jefa A la jefa Porque es la que entiende, ¿no? La que entiende Bueno, aquí que tenéis un poquito de todo, ¿no? Y la que manda Pues bueno, me va a buscar la jefa A ver qué tiene que decir Jefa ¿Qué hacemos? ¿Qué nos explica? Usted es la jefa, me han dicho Tú eres la jefa Trabajo, ¿qué? Tenemos que cargar algo Para ganar nuestro condumio Tú eres de Jerez, igual que yo No me digas, ¿de qué barrio? Yo de la Pita La Pita La Pita, eso está A ver, ubícame Que hay tantos barrios en Jerez ahora Abarriada la Pita Sí, pero ¿dónde queda eso? Yo pego una patada que hay que caer en el cementerio Ah, por ahí, ¿eh? Claro Por las delicias No, más para abajo Más para abajo La Pita ¿Y cómo terminaste aquí, Reina? Eso digo yo, que cómo termine yo aquí ¿Cómo terminaste? ¿Quién te engañó? Eso digo yo La del local La del local Porque tú, ¿qué? ¿Que lo alquilaste o cómo fue la cosa? Claro, yo la alquilé Tú la alquilaste Y ya es mío Pero aquí es un buen barrio, ¿no? Me han dicho, ¿no? Aquí la gente, amor Que le da vida Y ya Le da vida A los comerciantes, ¿no? Oye, que no tienes plátano, tú No tengo plátano Ah, sí, allí están Hombre, pues mira Por la jerezana vacela Que me va a dar plátano hoy, hombre Hombre, por favor Hombre, por favor No va a tener plátano ella Sí, yo, mira aquí Mira todo lo que tiene la muchacha Mira, mira Ya tiene las mandarinas Ya han llegado El boniato también El melón y la sandía Todo el año ya Hay que ver eso, ¿eh? Antes nada más que comíamos sandía en verano Pues nada Hasta en el invierno No sandía Bueno, pues nada Primero de octubre cerrado ¿Te vas de vacaciones? ¿A dónde? ¿Por qué cierra el primero de octubre? ¿Qué pasa? De bautizo Ah, que está trabautizo ¿De nieto o de qué? ¿Sí? ¿Ya eres abuelita? Pues está bien conservada, reina Dame un platanito que se pueda comer hoy Que yo era de mi quinta Un poquito más mal ¿Será farsa? Sí, yo acabo de terminar Yo acabo de terminar el instituto Y estoy de práctica todavía Estoy de práctica Todavía no tengo yo el título Estoy de práctica Uy, qué chiquitines Pero este es el tamaño medio del barrio No puede ser, ¿no? Esto será que ha llovido poco Ha llovido poco Porque esto ya La canaria no ha caído Después tú esto lo metes en rebojo Como los garbanzos empiezan a engordar Bueno, reina, cuéntame ¿Qué hace una jerezana entonces aquí? Trabajar Pero tú bien y vas, ¿no? Tú ya tienes casa aquí, ¿no? Yo iba y venía Pero ya no Ahora estoy viviendo de Ocupa Me diga ¿Dónde hay que ir? Aquí está el ocupador o el que es ocupado Estoy el vigilante de la playa El vigilante jurado ¿Tú no eres de Jerez? Sí ¿También? También de Jerez ¿De la pita? De la pita O sea que son dos pitos que han venido aquí al puerto Dos piteños Diez casa más para arriba que ella ¿Eh? ¿Y os conociste entonces allí en el barrio? Allí en el barrio Y te va al puerto Para el puerto de cabeza Que falta una tienda aquí de alimentación variada Bueno, pues son chiquititos pero son... ¿Tú sabes? Jugoso Jugosos, juguetones Está bien Bueno, tenéis lejía también, ¿no? Claro Que la lejía con mielo a veces entra bien, ¿eh? Un re boito Bueno, pues nada Vamos a seguir dando una vueltecita Por el Tejar, me han dicho, ¿no? Esta es Avenida del Tejar Pero al barrio se le llama el Tejar En general El Tejar son las casitas Que están por ahí atrás Y esta es Avenida Ahí, ahí Las que están... Son como más antiguas, más de toda la vida Esta es Avenida del Tejar Vale Oye, pues vamos Vamos a canturre algo Para que se vea el nivel que hay de Jerez, ¿no? Esa patadita buena Esa patadita buena Venga, ven para acá Que se vea de la pinta Da una patadita por lo menos Que van a decir Mira, se encontró a los jerezanos en el puerto Y no hicieron nada de nada Yo no canto ni bailo ni nada Que no, seguro En la intimidad seguro que sí No, tampoco ¿No? ¿Tú que eres muy seca en la intimidad? Yo lo tengo todo Dije algo, por lo menos un saludo a Jerez Venga Un saludo a los jerezanos Que no te están viendo En la pita Ya di algo a la pita ¿A la pita? A la pita callando Ya allí no hay nadie ¿De tu familia? Mi suegra, mi hermano, nada más Pues ya hay alguien Ya no hay nadie Ya de los Son hijos de la pita A la pita, pita Bueno, que nos vamos Venga Se voy a dar con el pito a la pita Oye, pues tenéis de todo un poco, vamos ¿Cómo tenéis? Hay un poquito de todo Un poquito de todo Oye, esa que es la calefacción ya Por la calor que hace Aquello es lo de los mosquitos Ah Obligatoriamente Este año no ha habido mosquitos ¿Qué no? Yo no he visto Aquí no pica Aquí sí Aquí muerden Aquí te pegan el bocado Pues habrán ido Porque de Jerez No hemos tenido este verano Yo no he visto mosquitos Aquí hay mosquitos todo el año Sí, ¿no? Todo el año Sí, porque por ahí Se crían bien, ¿no? Una de estas Hay muchas ranguas por ahí Y aquí le pégate un tortazo Se levanta el mosquito otra vez para arriba Joder, con el mosquito Bueno, pues tendremos cuidado Venga Mucha suerte, Reyes Venga Bueno, aquí está la oficina La oficina La oficina A la paz de Dios, señora Muy buena Hoy os ha tocado la lotería A que no sabíais que hoy veníamos nosotros No habíamos dicho nada, ¿verdad? Bueno, cuéntame ¿Cómo va la vida aquí? Los jamones están ahí Pero no lo abrís, ¿no? Todavía De momento, de momento No toca Cuando hay que venir para abrir el jamón Mira, échate el balicito Tú eres la que habla Tú eres la portavoz, ¿no? Ven para acá, Reina Vamos a ver ¿Por qué no hay un jamón abierto todavía? ¿Por qué no habías abierto un jamón? Porque todavía no se vende Hasta que no llegue la han abierto Pero una lasquita de jamón ¿Esto de qué es? ¿Esto de qué es? Esto lo hemos encontrado en una tómbola Nos ha tocado Y tenemos que hacer un programa ¿Pero esto para qué? Porque yo he visto aquí Maricela Me va a ver por todos lados Por delante, por detrás Ven para acá, Reina Vamos a ver Explícame Yo no sirvo para esto, chiquillo Ven para acá, todo es empezar la vida Pero bueno, ¿por qué no lo cogeis a él? A él, a él también lo vamos a coger Venga, ¿qué? A él también lo vamos a coger Bueno, cuéntame Vamos a ver el bar El bar Venga, el bar ¿Por qué le has puesto la oficina? Él, porque aquí viene a arreglar los papeles ¿Ah, sí? Una excusa para no engañar a la mujer No me digas Que o sea, la gente que tiene que rellenar una matrícula Claro, en vez de decir a la mujer Voy a arbar, pues voy a la oficina La declaración de la renta Claro, todo y viene a la oficina Cualquier papeleo Todo en la oficina Pero lo resolve y además Claro, se resuelve divinamente Tú eres gestora Tú eres asesora también Claro, yo vamos De carrera, de carrera soy Pues eso es bueno Hay que llevarte a ti los papeles Claro, a mí Siempre aquí arregla la oficina Si te quieres casar o cualquier cosa Tú también arregla papeles Todo aquí también Yo le he hecho Los casamientos, los divorcios Lo que hemos encontrado Todo lo arreglo yo también Eso, jamón no lo tiene abierto Pero los papeles Todos en regla Todos en regla Bueno, reina Quien quiera venir aquí Que venga la oficina Que nos llevamos Eso te digo ¿Qué hacemos? Aquí está bueno el pulpo a la gallega La presa ibérica La brocheta Eso no Pues dame algo No sé Dame algo bonita A verla Mira Madre mía, qué buena pinta Uy, esa la tiene abierta Dame una lasquita para probarla Para que no nos quedemos Nada más que con el papeleo Aquí mucho papeleo La oficina, la oficina Y esta quién es Que tenéis cuesta Esta difunta mi hermana que murió Tu hermana que está aquí Homenajeada todo el año Ella tiene que estar aquí siempre Porque llevamos aquí 25 años Y ella murió hace dos años Por qué tiempo 25 años aquí 5 años Este es el mejor bar que hay en la barria de Arteja No es por nada Yo tengo que venderlo Hombre Tú di la verdad La verdad solo hay una Solo hay una A ver, graba la carta que tenemos No, la vamos a grabar también Tú corta Tú corta la tortillita Que yo te voy a grabar todo Vamos a ver la carta Esta Mira qué pedazo de carta tenemos Especialidad en pulpa la gallega Pero, ¿sois gallegos por algún lado? No, no, no Por algún lado toca algo No, no, pero está buenísimo el pulpo a la gallega Vale De verdad te lo prometo Pulpo a feira Te voy a dar a probar la tortilla Dame a probar algo Que no se diga que me voy yo de gratis aquí, vamos Aquí el Pantamaría es perfecto Todo bien, ¿no? Todo perfecto Sin problema Háblame bien de la oficina Tú también vienes aquí a arreglar Que vengo porque son amigos míos de muchos años Pero tú arreglas papeles también aquí Yo no arreglo aquí papeles Yo aquí vengo a beber y a comer Te digo, pero ¿por qué no habéis venido un fin de semana? Que se hubiera visto el balleno Porque Jota Habéis venido el peor día Los fines de semana Jota lo tiene esto ocupado Discoteca, desmadre, a tutiplén Bueno, pero es que aquí También hay desmadre Enseñale las luces LED Enseñale las luces LED ¿Por qué? Porque se puede bailar y todo En plan discoteca A ver, a ver O sea, las noches aquí Las noches son locas aquí, ¿no? ¡Vámonos! Mira, mira, las luces en la barra ¡Oy, oy, oy, oy! Echas todas las persianas, ¿no? Y las luces empiezan y te vuelve el majarón En plan gris, en plan... Por la noche, después de la cena, estilo pan Estilo puff, vale O sea, tú tienes aquí todo En la oficina, vamos, montáis A huerga Muy bien, reina Estupenda Bueno, pues... Vamos a pantalla O sea, y después metéis caña de lomo De música cañera y eso, ¿no? ¡A ver, macho! Música cañera, vámonos Quitáis la tele, metéis videoclip Y vámonos que nos vamos, ¿no? La gente se desparrama Se sube por encima Vámonos ¡Uh, uh! Mira, mira, artío Mira, artío en la barra Jota, míralo ¡Vámonos! ¡Uh, uh, uh! ¡Ah! Pero esto es un desmadre Pero esto es un desmadre Esto no se ha visto cosa igual, vamos La madre que parió Y esto que es todo las 11 de la mañana Exacto Y se viene a las 10 de la noche Todavía no hemos tomado ni la primera Todavía La madre que nos parió Lo que no había A las 12 de la noche te encuentro la gente bailando Pero sí, quillato, eso no me lo voy a comer yo ahora Ah, eso las quita, por Dios, eso Me ha metido media tortilla ya Bueno, bueno, qué locura, qué frenesí ¿Y tú eres del barrio también? Yo he vivido aquí muchos años Pero vamos, yo siempre he parado aquí Desde que llevaba al padre Desde que llevaba al padre esto Ah, que esto lo llevaba ya el padre Padre, ahora lo ha cogido el hijo Vale, vale, vale O sea, que lo llevaba antes el padre de él El tuyo, el de Ah, yo creía que era mujer y esposo No, 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 soy hermano No, no, soy hermano La cocinera es mi madre Aquí todo es familia Todo es familia Bueno, vaya, vaya pinta que tiene Una cervecita El niño no bebe, ¿no? El niño no bebe No se lo prohíbe Se lo prohíben porque entonces el pulso empieza a bailarle Claro Aquí, aquí, que me ha puesto mucho Prueba Dale, dale a la criatura Porque esto es mucho Vamos, esto no, esto ya aquí hemos cenado ya Venga, prueba la oficina Bueno, por la oficina Toma Rey, cógete Cójete Tú eres muy duro Sí, porque tiene peligro Tiene peligro cuando bebes Tú para tus cosas eres así Jopeta Mira que tiene cosas, ¿eh? Cuántos tropezones tiene Cuánto condumio Mira la pantalla Mira la pantalla, graba la pantalla, ¿eh? Jopeta ¡Ja, ja! ¡Empacad, tonta! ¡Empacad! ¿Quién la mejora? ¡La mejora! Lo mejor de la oficina La noche, la noche loca ¿A qué hora lo ponéis? Para decirle al mismo que te acuestes Esto lo vamos a meter en luna a las 10 de la noche Señora Fantástica la tortilla En luna a las 10 de la noche por ahí Lo vamos a poner Bueno, bueno Vaya marcha, ¿no? ¿Qué tenemos? ¡Hasta! Yo no tengo a Alicia A verlo Me voy a las 3 días A ver las ferias de muestra Las ferias de muestra Con el comercial Es lo malo que tiene Que uno sale en la tele y lo ven Eso es lo malo No se puede esconder Bueno, bueno Yo quiero más gasolina Pues toma más gasolina Me gustaba esa Era del venao El venao, el venao Estaba buena Y el tiburón Todos eran animales El venao, el tiburón Muy buena Por Jerez y el puerto Es verdad, reina ¿Qué te has puesto ahí? ¿Qué te has puesto en la contramanga? Ah, aquí, aquí Te llevas puesto tantas cosas Los nombres de mis niños El nombre de mi hermana Mari Las brujas que le gustaba a ella El corazón con mis amigas Claro, mamá Mira Esto es Carpe Diez Disfruta el momento Disfruta, o sea que tú diste el latín Tú diste el latín, ¿no? En el instituto Ella sabe más que el latín Ella sabe más que el latín Tú sabe idioma Tú sabe idioma Bueno, reina Muy rica Vamos a sacar un poquito más Porque si no, dices Este nada más que viene aquí A zampar Zampabollo Bueno, vaya esquina No salimos de esta esquina Buena esquina Buena esquina Buena esquina Por las noches Entonces Eso porque será Porque será La gente es muy rara Vamos a seguir para adelante Muchas gracias Porque si no Nos quedamos a vivir aquí Espérate ¿Para dónde has dicho tú antes? Jota, para arriba ¿No? Para arriba Vamos para arriba Bueno, bueno Un poquito más Y nos quedamos ya ahí Señora, ¿todo bien? Todo bien ¿Qué nos vamos a encontrar Por ahí arriba? ¿Hay peligro o no? Hay dinosaurios ¿Hay marcianos? Yo creo que hay muchos ¿Sí? Sí Madre mía Nos llevamos ajo Nos llevamos una cabeza de ajo Vale Por si acaso ¿Cómo se llama esa criaturita de Dios? ¿Cómo se llama? Dale el nombre Alba Alba Bonito nombre Alba, Alba Mira, vamos a ver Ahí tenemos El Sanluqueño Otra frutería Bueno, algo nos llevaremos Del Sanluqueño Hay que saludar Sanluqueño En el puerto Jerezano Aquí se encuentra cualquiera El Refugio El Refugio Vale, vale, vale Espérate Vamos a entrar Por pasión Por la calidad A ver ¿Qué nos cuenta el Sanluqueño? Cogele, mi colega ¡Cogerlo ahí! Ey, brother Ey, ey Ey ¿Cómo está mi colega? El del Moro Rojo Bien, grande ¿Qué? ¿Cómo está? ¿De el barrio? Y de aquí del barrio Soy yo del Teja ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien Perfecto Se está llevando tu pela ahora mucho ¿No? Se está llevando ahora Tu impone moda Tu impone moda Moda A tope A tope Bueno, un poquito de Ey, 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 ey ¿Cómo está? Bien ¿Qué? Vamos a ver ¿Qué es lo que nos ofrece el barrio? Bien, bien Es un barrio bueno Es un barrio bueno Estoy harto verte por todos lados, ey Estoy harto verte por Jerez Por Zanluca Por Rota Por todos lados Me veo más que los presos Menos por aquí Menos más que te he visto por aquí Pisa y no lo veas, cojones Había que venía un barrio popular, ¿no? Claro, Pisa El puerto de Santa María, ¿no? De toda la vida del tío Claro Bueno, pues dale saludos a la familia, ¿eh? Lito ese rollo, ¿no? Venga Así que los estudios, ¿no? O los dejaste No, yo los estudios y los dejé Yo ya estoy trabajando Yo ya curra ¿En qué trabajas? Darbañí Bueno, eso está bien Está bien, hombre Es duro, pero está bien A mí me encanta hacer mezclas Ah, tú haces bien Ahora yo hago bien la mezcla Tú eres bueno para la mezcla Pues nada, ten cuidado con el cemento armado Ten cuidado Adiós, rey Bueno, bueno Bueno, la juventud está trabajando Mira, las criaturitas Yo no quiero que me grabe, por favor No, no, no Tú para allá Tú escondido ahí Buenos días, buenas tardes ¿Dónde está el sanluqueño? Mira, ella, ella es la sanluqueña Hombre, por favor ¿Qué? ¿Un sanluqueño no nos va a decir nada? ¿Aquí? ¿Un sanluqueño Con las buenas cedillas Y los tapaculos que tenéis? ¿No has traído tapaculos hoy, no? ¿No era posible? ¿Ni langostinos? Oye, pues nos llevamos una mandarina Ya que te pones así Me llevo el carro Me llevo todo el canasto Bueno, pues vaya con los sanluqueños ¿Pero qué sois? ¿Debajo de guía o de dónde? Claro, lo mejor Flamenca 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 debajo de guía eres, de verdad ¿Dónde el bigote? Madre mía, allí tenemos cuenta Oye, está rica Mira, para hacer las primeras mandalinas No son maludas Bueno, con el sanluqueño Pues nada A seguir bien Adiós, rey Bueno Los sanluqueños Ahí el navegante Dulce pan Oye Buena venida esta Hola, hola señora Hola, buenas ¿Qué tal? Bien Bien, lo que cabe Voy tirando Muy rubia Pero tú eres de Jerez Perdona que te tute Que yo soy más vieja Tú eres de Valladolid No, yo no soy Yo soy de Cádiz Ah, no se queda Me quedo pasmao Pues soy de Cádiz Tienes una terminación Porque me he criado en el norte En Navarra Hombre, la hostia La hostia Vale Claro, claro Pues se te ha quedado todo el acento Es que te veo en Del norte Te veo en lo que haces de Jerez ¿Y también vienes al puerto? Vienes, ya ves Anda una pata Pues a ver si levantamos el puerto Que aunque no sea del puerto Arriba Hay que Arriba el puerto Subirlo para arriba Que lo están poniendo súper chulo Y precioso ¿Te está gustando? ¿Eh? ¿Cómo está quedando? ¿Te gusta? Muchísimo Por eso me he venido Yo vivía en Valdelagrana Y me he venido aquí Vivía en Zamora Y me he venido para aquí ¿Por qué? Porque me gusta mi tierra Qué guay Pero me has dicho que naciste en Cádiz Yo nací en Cádiz ¿En qué barrio? ¿El Mentidero? A ver, en Frente del Muelle No me acuerdo Porque era muy chica En Canalejas En Frente del Muelle Sí Por ahí, por ahí Entre Canaleja y eso Sí, es que yo no me acuerdo Entre Pinto y Valdemoro Eso es Como era tan pequeña No me acuerdo Huele Uy, ¿y dónde la has robado? ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo me conoces? ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo me conoces? Vamos ¿Cómo la has robado? ¿Dónde la has robado? Vamos Ahí, el Sanluqueño Mira, lo mejor es ir con una cámara Al Sanluqueño Y como no quieres salir Pues te lleva a todo el canasto Pero es muy majo el de Sanluca Claro Pero no quieres salir en la tele Entonces tú terminas diciendo Bueno, pues me voy a llevar un boniato Y te lo lleva Y me has pillado a mí Bueno Espérate, es que vamos a descansar, ¿no? No, dos minutos Ah, dos minutos Nos queda dos minutos todavía Bueno, pues entonces Seguimos a la ruta Que están arreglando todo el camino Espérate Vamos ahí al dulce pan Bueno, sí, es que aquí está buena avenida, ¿eh? Sí, están preparando Qué buena falta hace Que le meta caña Porque tengo muchos amigos Y siempre decía El puerto está abandonado Digo, lo van a poner chulísimo Han venido este año Y qué cambio han visto Y más cambios Gora San Fermín, ¿no? Gora San Fermín Vamos a cantar uno de enero Dos de enero Dos de enero Dos de marzo Cuatro de abril Cinco de mayo Todos los navatos Saludos Desde Cádiz O sea que Pobre de mí Pobre de mí Eso es Sabes cantar, ¿no? Sí, yo todas las canciones folclóricas Me lo sé Vale, de acuerdo ¿Tú has ido a San Fermín entonces alguna vez? La calle está feta Está feta Claro, me he criado allí Desde pequeñica La plaza del castillo Y solamente llevo La plaza del castillo Todo eso Es precioso Navarra del norte No es por nada, ¿eh? Sin despreciar esto Precioso Pero es divino España entera La verdad España entera Tenemos que conocer nuestra tierra Y zampando Y cómo se zampa allí también Todo el norte y tal Es precioso Y Andalucía también tiene su encanto Hombre, claro Que no nos quite, ¿eh? Que no nos quite el bailado Vámonos ¿Tú ya sabes, pataíta por bulería o no? Sí Vámonos No, no sé bailar Dale dos patas Mira Toma, toma, toma Mira la Navarrica Oye, ¿dónde voy a salir yo? Caballero, ¿cómo estamos? Que vamos a descansar Gracias, Navarra No, que te veo mucho la tele La veo Pues vamos a hacer un descansito ¿Tú vives por aquí? Sí, pero vamos Que no puedo llegar a tu casa, ¿no? Todavía Venga, vamos a descansar Y ahora seguimos Vaya con la avenida La avenida El Tejar Hemos encontrado aquí un chollo Una mina ¿Todo bien? Hola Hola, hola Podemos echar un ojo Vaya pedazo de ¿Qué es? ¿Producción propia? ¿La hacéis vosotras mismas? Con esas manitas ¿Sí? Madre mía, explica, ¿no? A ver Señano esas manitas tuyas Que Dios te ha dado Están viola en este momento Fíjate ¿Y qué nos llevamos puesto? ¿Qué nos llevamos? ¿Qué nos das a probar? ¿Tenéis oferta hoy algo? ¿Estás liquidando alguna? No ¿Que hay que zampársela pronto Porque no vaya a caducar? No, todo es fresco del día ¿Todo? ¿Pero tú de dónde eres? Espérate Italia Italia ¡Mamma mía! ¿Pero de dónde? ¿Nápoli? No, friuli Pero por favor, Napoli Será soso Pero jota que se le ocurre Por favor ¿Dónde se ponga frijoli? ¿No? ¿Frijoli? Friuli Uy, yo los frijoles A mí me encantan los frijoles Tiene hambre Mexicano Friuli 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 Friuli, Venecia, Giulia Ah, en la zona de Venecia Sí, más arriba Más arriba, claro Tú el sur Pero te has venido al sur aquí Sí Porque esto es más parecido a Napoli ¿No? Es verdad Es verdad Se parece más Reconocerlo que sí Que esto es más napolitano Sí, sí Claro que sí Y entonces ¿Qué es lo que cantáis? Allí En la zona de Venecia Porque en el sur se lleva la tarantela ¿No? Pero en el norte En Venecia ¿Qué es lo que cantáis? ¿La jota? Aragonesa No Tarará Tarará No No, son más ¿Qué cantáis? A ver ¿Podemos probar algo mientras? Sí, ¿qué queréis probar? Lo que tú quieras Lo que tú digas Mira Esto que se entere el puerto ¿Cómo sabe esto? Lo que tú quieras hoy Que yo lo ponga por las nubes Vamos a ver El de Higo El de... No sé A mí es que me gusta todo Es que todo es bueno Es muy complicado Pues por eso Dame un trocito El que tú quieras Y mientras te estamos haciendo aquí El public reportaje Mira, te vamos a sacar todo Julie Ah, tú eres Julie Yo soy Julie Es Julia ¿Esto es Julia en español? Sí Julia más o menos, ¿no? Julie Oh, oh, Julie Te quiero cantar Había una canción en los 60, ¿verdad? A ti te sonaba esa canción Oh, oh, Julie Claro que sí Oye, pues lo has puesto monísimo, ¿eh? Muchas gracias ¿Cuánto tiempo lleva esto abierto? Seis meses Oye, ¿tienes algo ahí en el fuego Que se te va a quemar? Ah, no, no se preocupe A ver si son las lentejas Es una tartaleta, ¿qué vas a hacer? Voy a probar mi famosa tarta de zanahoria Que todo el puerto Vaya pinta que tiene la tarta de zanahoria Que es la mejor La madre que te parió, Julie ¿Y tienes aquí pareja o cómo has venido? Sí, mi pareja del puerto Tú el que te engañó, ¿no? Me engañó Yo qué bien que estaba en Inglaterra Y me trajo aquí Tú estabas en Inglaterra Sí Y te trajo para cabo Vaya meneo que te has dado tú, ¿eh? Vaya meneo Y casi es de Inglaterra La pastelera Era la pastelera Tú siempre haces una tía pastelera ¿Qué se le llama? La tía pastelera Ahora tú Tenías buenas manos Ya está ¿Y eso va de familia? ¿Tu familia ya hacía allí cosas de esta o no? No Mi madre es peluquera Mi madre trabaja en una fábrica Mi tía era... O sea, que te he pedido por la pastelería Vamos a ver Pues no se sabe Algunas cosas que te salen de ti, ¿no? Es un trabajo que me sale muy fácil Muy bien Entonces, ¿y el novio? Que estaba allí en Inglaterra también Sí, nos conocimos ahí Y dijo, vente para el puerto, niña Bueno, pasamos diez años ahí Diez años aguantaste Y muy duro, ¿no? Los ingleses, ¿no? Eso es muy duro Bueno, como son similares al norte de Italia Yo me encontraba muy bien Claro, claro Ella es todo el norte Gente más saborea, entiéndeme, ¿no? Ya estaba acostumbrada Estaba acostumbrada a gente Yo no notaba mucho la diferencia El ambiente gris siempre lloviendo, ¿no? Yo no notaba mucho la diferencia Claro, pero cuando llegaste aquí dijiste Aquí está la vida, ¿no? Pues aquí venimos muchas veces de vacaciones ¿Ah, sí? Sí Nos llevamos diez años juntos Ay, es riquísima Muchas gracias Muy rica Entonces, dijiste, pues aquí vamos a poner el negocio ¿Y por qué en el barrio este? ¿Cómo se te ocurrió el barrio? Pues encontramos este negocio que tenía más o menos lo que necesitábamos para poder abrir e intentar Pero aquí había algo antes ya Aquí había una cafetería antes Se llamaba aquí al lado Café aquí al lado Y después la cerraron Y entramos nosotros Lo has puesto muy limpio Aquí la verdad es que reluce Oye, esto lo haces estupendamente, ¿eh? Está riquísima ¿Y cómo se llama el muchacho? El del puerto Carlos Carlos ¿Me casaste? Todavía no Pero vamos a vivir juntos Sí ¿Todavía no tenéis descendencia? No ¿No has pensado todavía tú en eso, no? No, soy muy joven Es verdad Hay tiempo para eso Hay tiempo para eso, Julie Tú haces muy bien, Julie Bueno, pues Julie No hay que correr en las cosas Oye, que al final no me has cantado nada de Venecia ¿Qué es lo que cantáis ahí? Yo estoy muy mala cantando Mejor que no cante Si no me se escapa la clientela Oye, riquísimo De verdad Tengo prisa Pero no voy a dejar esto, ¿no? Una prisa loca Por sacar más cosas, pero ¿Y de qué cadena fue? Esta la puedes ver también en Milán Esta la mandamos a Milán Si en Milán le gusta La ponemos aquí Es que cadena que tengo un primo en Milán Le digo que me mira 101 Allí la RAI La RAI due Sí Eso entonces se verán más Hombre, claro Mucho más importante la 101 Saluda, saluda tú Al norte de Italia Salud a la liga, ¿no? La liga del norte, ¿no? Allí es la liga, ¿no? Sí Salud a la liga del norte Salud a la liga de Italia Manon troppo Ma que cosa fai Muy bien, Yuli Un besito Qué triunfo es de verdad Porque tienes unas manos Estupendas Está riquísima Fantástica ¡Viva Italia! Adiós, reina Asivedelci Oye Pastelería italiana Oh, riquísima Riquísima Bueno, aquí, ¿qué? Más panadería Esto no es dar abasto Jota, ¿tú me quieres engordar? ¿O qué es lo que quieres? ¡A la paz de Dios! Ay, ay, ay ¿Qué pasó? Tenemos Yo no tengo una barra Todos dicen que todos nacemos Con una barra debajo del brazo ¿Cómo es eso? No, no la tengo Tú no la tienes tampoco No la tengo que comprar Perdona, no, no, no Quédate ahí, quédate ahí, mi vida No, 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 no El negocio, el negocio No oíros, no oíros ninguno Todos pa' adentro Venga, vámonos Peluquería Patricia Venga, vamos a cambiar un poco de negocio Porque si no me voy a zampar Pelos todavía no como ¿Qué peligro tengo? ¡Yujú! ¡Qué peligro tengo! Vámonos Vamos a saltar un poquito Para que baje Para que baje la tarta Adiós, reina Patricia, ¿qué pasa? Que no conoce a nadie ya, ¿no? Al poblado Al poblado de Doña Blanca No me digas que tú eres de allí Claro Pues tú eres lo más moderno que ha salido de allí Por la cara, vamos Yo allí creía que estaba en los años 50 Porque están paraitos La gente, ¿verdad? Silencio La colonia allí de Doña Blanca Que callaitos todos Que formales Pero mira, es la flamenca, mira Mira lo que lleva puesta aquí De entrada De entrada Los leones El rey león Toda la familia al completo Te falta la hiena Bueno, pues llegué yo Bueno, 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 bueno Oye, Patricia Tenemos una pizza para regalar ¿Tú tienes descendencia ya? ¿Tú tienes vástagos, niños? Vástagos Ya tienes vástagos Vástagos Pero no bastardo Sino tan reconocido las criaturas y todo ¿Esto qué es? ¿Tu agenda? También es A ver qué tiene el sábado noche Sábado noche Bueno, pues es que tenemos una pizza para regalar Yo no sé ¿Una pizza? Una pizza, mira ¿De quién es? ¿De detrás? Entonces no sé, no sé, Patricia No sé si te la vamos a dar a ti o a quién A mí no A ti no Bueno, tú eres simpática Tú eres una tía simpática Vamos a recordar la colonia de Doña Blanca Sí, venga Vamos a dártela a ti Venga, vamos a hacer tráfico de influencia hoy Por Patricia Usted no se preocupe Porque está saliendo monísima De entrada Y esos pelos ¿Tú le has dejado esta mujer estos pelos? Esos pelos son de su madre Venga A ver, pues le sale así de natural Genial Genial O sea, que no es ni le pasa la plancha ni nada Que esto no huele a quemado Nada, nada Nada Genial Que bien lo hace la muchacha Esas manos que Dios le ha dado Bueno, pues venga, le vamos a dar la pizza Venga, ¿por qué no? Ahí está Solamente tienes que cantar la canción de Marrusela Solamente Muy facilita Yo te ayudo Tú cuidado, cuidado Que estás en un momento muy peligroso Muy peligroso Cuidado Venga, veis Nada, ni le ha dolido ni nada No, que no Tiene un vicio esta Patricia, vamos Unas manitas Mira que fácil es, Patricia Venga Marrusela, Marrusela Marrusela de mi amor Yo te como, Marrusela Yo te como, sí señor Señora, facilísimo Ella le hace, ella le hace los coros Vámonos Venga, tú Vámonos Ahí está Patricia Venga, vamos Marrusela, Marrusela Marrusela de mi amor Yo te como, Marrusela Yo te como, sí señor Es dura de oído No me acuerdo Es dura de oído Pero han entrado Al fin ha entrado Toma reina Para tus niños Anda que no ¿Cuántos niños tienes? Una, una Esto lo puede En vista hermosa Tenemos una ya nueva Que bien Si yo lo he hecho Esto es gratis total Muchísimas gracias Vea reina Cuídate Saludos para Doña Blanca Ay, ay Qué grande Qué grande Bueno, vamos a ver Vamos a cruzar, ¿no? Vamos a cruzar Ese lado Ay, ay, ay Mira por dónde Alguien de Doña Blanca Tenemos que ir Jota Que tú eso Lo conoces poco Doña Blanca Se va modernizando Doña Blanca Hombre, es que Es que está ahí apartada Del mundanal ruido ¿Cómo está el ambiente? Estupendo Vámonos Este barrio es chulísimo Ale, ya ¡Yujú! Hombre Hombre China en el barrio del Tejar Cuidado Vamos a ver Hola, tú no eres china No, yo soy china Caballero Por favor, háblenos un poquito De dónde venís Del Lianchampo De Shanghái De dónde De qué Exactamente De qué zona soy Vamos a ver Hasta luego Adiós, reina El chinito Bueno, sacamos Sacamos Tú no quieres hablar Bueno Sacamos al Al gatito Por lo menos, ¿no? Haciendo Esto da buena suerte Da buena suerte Como se pare ya Verá tú No, no se tiene que parar El gatito Que no pare nunca Que ve el truco Muy bien, reina Toma Que no se pare el gatito Bueno, no hemos quedado Que no me va a decir De dónde eres ¿Changái? ¿Changái? Sí, de verdad No me engañas Vale, son de Shanghái Bueno Hombre Es que no hablan igual El Shanghái Hablan un poco el cantonés En Pekín El Pekinés Señora ¿Qué pasó? Se ha levantado con Mini hoy Muy flamenca Muy joven Muy juvenil No me gusta salir en la tele No Bueno, pero sacamos nada más que a Mini Cuéntame ¿Cómo se vive aquí? ¿Bien? Bueno Yo no soy de este barrio Pero que viene de turistas No Que vivo más Más para arriba Y viene a comprar por aquí Exacto Yo vivo en los madrileños ¿Cómo? En los madrileños ¿En los madrileños? ¿Dónde quedas? ¿Por cerquita de aquí? Pasando, claro Pasando la bodega de Ofonis Pues ahí vamos a ir también un día de esto Pues sí, porque por allí hace falta que enseñen muchas cosas Vamos a tirar abajo ¿Por qué? Que hace falta que arreglen Que arreglen cosas Hombre, claro No paran de hacer obra, ¿no? Sí, pero aquel lado está... Más olvidado Más olvidado De Dios Exacto Los madrileños Entonces allí cantan Chotis ¿Sabéis algo de una morena y una rupia? Algo se sabe, pero allí no se baila nada de eso No me digas Hay que empezar a bailar Bueno señora, pasarlo bien Hola niña Pero que has montado aquí, por favor Esto es en plan discoteca, ¿eh? Mira Se resbala una aquí estupendamente Oye, ¿ya tienen montada la cesta de Navidad? Hola, la cesta de Navidad es tan alta como yo La Virgen ¿Y qué hay que hacer para que te toque esto? ¿Qué hay que hacer? Pues apuntarse al sorteo Ah, un sorteito que hace Sí El día de la lotería No, no, cuando se llene el sorteo, pues se sortea ¿Tú conoces a Jota? Claro que sí Madre mía lo que faltaba Que más, mi marido va a tocar con él el sábado Ah, es verdad, que es músico Sí ¿Sus horas libres? Eso, eso ¿Y qué toca el tuyo? La cajabra también Y lo toca bien Bueno, ¿qué vas a decir tú, no? Toca bien, no toca mal Buenas No toca mal No lo toca mal el muchacho Bueno, venga, tú ve Hay que vamos a enredar nosotros un poquito por aquí Bueno, bueno, la chuche La chuche, hombre Ya están preparando los Halloweenes, mira Las caretas de Halloween La bruja piruja Bueno, bueno No damos abasto, ¿eh? Hoy no damos abasto No sé si llevarme especias O llevarme El puré El arroz Tenemos aquí de todo O que nos llevamos, hijo Ya de verdad No sé ya qué llevarme Aquí un polo Todavía es que hace calor Oye, niña Que nos llevamos No lo sé Todavía no han llegado los polvorones, ¿no? Los polvorones no han llegado Pues no sé Un regalí Me llevo un regalí nada más O sea que toca la caja El muchacho La caja, la caja Pasen y vean Uy, qué monada ¿Cómo se llama la criatura? La monita Vestida de seda ¿Cómo se llama esa criatura de Dios? Lola Lola, muy bien Le has puesto los nombres De toda la vida de España Lola, Carmen, Juana Como debe de ser Lola, Lolita La piconera Bueno, vamos para adentro Venga Ahí Estupendo Que se llamen Lola todavía las niñas Eso está bien Está hermoso Hombre, mira Esto no lo habíamos visto todavía A la paz de Dios Se puede Se puede y se debe Muy buena No asustaron, ¿eh? No asustaron No pasa nada Todo esto es empezar Oye No hemos probado todavía los chicharrones ¿A que no vas a tener? Sí Ah, sí Dice que no va a tener Me va a dar un bocado el chicharrón Oye, qué buena pinta tienen ¿No? Nos vamos a llevar Tres cuartos y mitad Señora Espléndida la carnicería ¿No? Lo que estoy viendo Unos chuletones de Ávila Que quitan el sentido Mira el escaparate que tienen Mamma mía Oye, vamos a probar los chicharrones ¿No? ¿Eh? Dame un chicharrón Y os dejo en paz Que no os voy a pedir morcilla hoy Mira Oye, qué pedazo de pollo De pavo Oye, tenéis todo a lo grande ¿Eh? ¿Y los cuernos se saben de quiénes son? ¿O no? Todavía no han dado señales ¿O sí? De la prima De la prima de Juan ¡Guau! ¡Joder! ¡Qué bárbaro eres! O sea que tienen nombres Ya los cuernos Las cosas Esas cosas ya no se deben de publicar Pero se publican ¿Quién dijo miedo? ¿No? Ya está Hay que aceptar La vida como viene ¿La cámara oculta o qué? Sí, muy oculta Muy ocultada Jotan y se ve ¿Qué está ahí? Bueno señora Te llevas de todo ¿No? Lo tienes ya más que completo Te faltan las chuletas de Ávila Bueno niño Dame uno Y os dejo en paz Anda ¡Ay, ay, ay! Los cuernos de la prima de Oye pues Las alitas de pollo Todas adobadas De distinta manera y forma Estupendo Aquí no te envenenan ¿No? Eso lo has comprobado tú ¿No? Bueno, bueno ¡Muchacho! Anda, venga Dame uno Ya está Yo te dejo en paz ya Sí, dame un chicharrón Pero de los buenos De los que estén duritos Duritos Toma, te voy a dar Vamos, va a dar el chicharrón No, hombre, no Ahí tiene usted Una va a embarcar No, porque él está de De esto De blasfemia Iba a decir De cuaresma De cuaresma Está de cuaresma Bueno, rey Suerte, ¿eh? ¿Eso qué tal? ¿En la espera? ¿O qué? Sí Sí, en esa la vamos a meter En una de En alguna parte saldrá Tú no te preocupes Vamos a ver Uy, qué rico Están duritos Mira, están buenos Muy buenas Buenas ¿Qué tal? Bien ¿Está bueno, chicharrón? Está bueno, oye Uy, es marlucela Es marlucela Está muy rico Un pedaguito pizza, por lo menos Sí Y es que la hemos regalado ya Mírate La acabamos de regalar A una madre de familia Eso es bueno Para que coman los críos Oye, me voy a tener que tomar una cañita Para no engongiparme ¿Eh? Vaya billete más grande No había sido a tiempo que no había hecho un billete grande Oye, más grande Hola, ahí Oye, qué bueno el chicharrón Mira, Anís el mono Ahí está mi primo Este es oso ¿Cómo, cómo? Explícate El paraíso del rey del mono ¿El paraíso? Del rey, del anís del mono ¿De anís del mono? ¿Por qué? Ah, bueno Porque Aquí gasto mucho el anís del mono Que es de Osborne, ¿no? Claro, claro Es verdad Que la gente no lo sabe Claro, claro El anís del mono es de Osborne Del puerto Muy rico Esto es el navegante Esto es el navegante Pero el auténtico ¿Por qué? Que había otro Que lo hacía competencia Claro El auténtico está aquí, ¿no? Tú lo has comprobado El auténtico Llevo aquí 45 años Madre En el barrio Lo que habrás visto tú, ¿no? Buah Cuando no había agua Cuando no había tele O cuando qué En todas las etapas No me puedes ni contar ¿Eh? Hombre, por favor Claro Pero te queda Tú no te cambias de barrio No, ¿dónde eres tú? Seguir Uno que no sabe De dónde soy, mira De verdad De Jerez de la frontera Mira, ahí trabajo yo mucho también Está muy guapo Pero si allí no hay trabajo Como que no Ahí, hombre El tío tiene que ir Ni del puerto Para quitarnos el poquito trabajo Que tenemos allí Hombre, no, no, no Pero que está bien Está bien ¿Te gusta Jerez a ti? Sí, hombre Son unos vecinos más amables Muchos buenos amigos allí Buenas maluchas Habla bien de Jerez Por si acaso tenemos que volver Mucha boda que soy yo ¿Que sí? ¿Por qué? ¿Tú a qué te dedicas? Bueno, me dedico a varias cosas De boda Dentro de la música Soy DJ Ah, venga ya Sí, hombre Tengo ahora Estoy en un evento ¿Qué es lo que más te gusta a ti de música? ¿El reggaetón? No, no, no Tú eres más rockero, ¿no? Yo soy andaluz Y de Cádiz Y soy del breakbeat Breakbeat Es una tendencia música Que hay que ¿Como el breakdown? Un poquito de break Bueno, sí, pero Break, hey, hey, hey Pero hay que entender el breakbeat Entonces entendemos de música ¿Me entiendes? Vamos a ver, vamos a Explícanos eso Que vamos a aprender algo Pero eso es con los Que tú le das en los discos Y los rayas así No, no, no ¿No los rayas? No, no, no Eso a mí no me gusta No me gusta Yo funciono música buena Vale, vale No, eso de mariconaba Eso de raca raca Eso de prima Eso no vale, para nada Lo que hay que poner es música Por derecho Y la tendencia de aquí Andalucía A ti te gustaba el rock andaluz Hombre, por favor En esa época, ¿no? El mejor del mundo, ¿no? El mejor del mundo, ¿no? Mi rock andaluz Mejor del mundo, ¿no? Mi Alameda Mi triana, ¿no? ¿Dónde va a parar, no? Y el punk ¿A ti te gustaba el punk? Dashpank 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 es un grupo, ¿no? ¿Sabes cuál es? ¿Sabes qué formato lleva Dashpank? ¿A que no lo sabes? No, no, no Yo sé de oídas, dímelo tú O sea, es un grupo de tecno pop Que lleva unos cascos puestos Ah, eso, eso Dashpank Valencia Por favor, que no le guste La mecánica Y toda la función Y la repercusión que tuve En aquella época A mí ya por vídeo Tira por vídeo Torpa y entero De fiesta en fiesta Toda la semana A veces eran tontos ellos Tontos ellos Ahí no terminaba la noche Hombre, por favor Alegría y buen rollo, ¿no? Ahora que me ha quitado Así que era Ahí está, ahí está Están los vídeos, ¿no? Esa escultura Esa escultura, ¿no? Y tú te pones gafas Porque para ti todavía Tú no estás acostado todavía No, yo sí Yo me voy mañana Y llego el domingo a mi casa Qué grande el tío Hombre, el bacalao Fue mucho bacalao Todo no es la música En la vida Pero bueno Está graciosa Bueno, vamos a terminar Con algo Toqueteate algo O... ¿Qué te voy a toquetear? Algo de musiquista Venga No, no Yo tengo que tener Equipo de bantilina Imagínate que tiene el equipo Bueno, elige un tema Venga, elige un tema Yo... Elige uno No sé Uno Uno de, por ejemplo De qué estilo El que te dé la gana Das Pan, por ejemplo Venga Me encanta ¿Cómo iba? La melodía por lo menos Que va, no sé Arrimito, no sé decirte la verdad Complicado el tecno Bueno, bueno Fantástico el DJ Que no me he encontrado aquí Bueno, señores Dí a dios Que nos vamos Venga, adiós Que no se vea el cigarro Que saluda a tu familia Que no sabe ni dónde está Acaban de llamar ¿Dónde está este hombre? No tengo familia Es a lo mejor que hace el tío No tengo familia No tiene familia Y lo vamos a adoptar A la criatura Hasta luego Tened cuidadito Mirar Mirar al cruzar la calle Mirar anTRsche Arrimito, me lo tengo Travamos ¡Gracias!